Aquí continuamos con muchísimo más, como siempre, y el teatro desempeña un lugar crucial. Mucho más cuando es un teatro que provoca, como dice Artaud. Mucho más cuando es un teatro que trata temas complejos, intrincados, actuales, comprometidos. Que hay que tener suma maestría, que esta obra lo logra, para tratarlos y abordarlos y convertirlos en un texto dramático que logra embelezar al público como lo hace esta obra. Ahora, Pibes Bien se presenta en La Sonrisa de Beckett y estamos aquí con dos de sus partícipes más cruciales que son Alejandro Rodríguez y Santiago de Jesús. Muy bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer que estén acá y en dónde se están metiendo. Porque están hablando de cuestiones que atañen a la criminalidad, al narcotráfico, que son temas tabúes en la ciudad de Rosario, pero es necesario que el teatro los aborde. Cuéntenme un poco qué implica este desafío. Señor director, bueno, señor director, somos los dos directores. Una obra con dos directores. Sí, bueno, es un tema re complejo. Creo que nunca habíamos trabajado en una obra de teatro con un tema tan actual, tan crucial, tan difícil de abordar. Y dijimos, bueno, arriesguemosnos, juguemosnos a contar una historia o unas historias que tengan que ver con la realidad actual. Y nos empezamos a investigar, a leer mucho, a encontrarnos con profesionales, con periodistas, a leer. Y empezamos a ver, redescubrimos que la realidad supera la ficción siempre. Y nosotros hacemos ficción y nos empezamos a divertir contando una historia cruel. Que después, si querés, te la decimos un poquito de qué se trata. Es que eso es lo que quiero saber también. ¿Cómo abordaron esta temática y cómo se aplica la historia que quieren contar? Cuéntenme a grandes rasgos. Estos dos personajes encuentran un paquete, encuentran algo que les cambie la vida. Exacto. Claro, siguiendo lo que decía Elale y empalmando con tu pregunta, lo que tratamos de hacer es tomar toda esta información periodística, real, digamos que estuvimos leyendo, investigando, charlando con gente que se dedica a estudiar el tema y ver de qué manera esto lo podíamos poetizar, llevar a una obra de teatro. Bueno, hay una historia, como decía vos, recién en la historia de dos amigos que son mecánicos. Uno de los mecánicos tiene un primo que es policía, el cual les encarga un trabajo que consiste en desarmar un auto. Y estos mecánicos, cuando desarman ese auto, se encuentran con algo que detona todo el conflicto de la obra. Y es lo que nos permite también a nosotros contar el viaje que hace eso que encuentran a través de diferentes personajes que obviamente se cruzan todo el tiempo con nuestra realidad, que podemos linkearlos totalmente con nombres propios y apellidos que conocemos, pero que también nosotros en algún momento tratamos de distanciar y que el público disfrute también de una obra de teatro que es muy visual, muy sonora, una actuación muy jugada de Ale y de Mauri Tejera, Ferrua, que es el otro actor. Ellos los dos están en escena y la verdad que un despliegue alucinante de ellos porque también bailan y bueno, muy completo. Ahora, ¿cómo lo abordaron una temática tan compleja como mencioné al principio? ¿Cómo lo abordaron desde lo estético, desde la estética de la obra? Porque hay muchos juegos entre las luces y sombras, muchos juegos entre la oscuridad. Sí, nos metimos en un lugar que decíamos, bueno, que sea una obra que tenga visualmente un impacto fuerte. ¿Cómo podemos hacer esto? Empezamos a jugar con proyecciones y mapping. Sabíamos que del principio iba a tener proyección y mapping. Entonces diseñamos el espacio escénico con pantallas que no son solo pantallas, pero que son pantallas al mismo tiempo. Que haya una historia que uno lee así, que una imagen que te provoca algo, pero que también te hace pensar, que remite a otra cosa, como una metáfora, que estás viendo metáforas en movimiento. Y dijimos, el tema se merece la complejidad de la obra. Dijimos, bueno, no son dos personas hablando y que la obra pase por el texto. No, pasa por los cuerpos, pasa por lo visual, pasa por lo que está sugerido y no solamente dicho. De hecho, lo que está dicho es muy básico y simple, pero lo que no se dice es lo más interesante. Y es lo que ahí dejamos un espacio abierto para que la gente vaya sintiendo, interpretando. Tenés que se hagan su propio recorrido dentro de la obra. ¿Cuánto trabajo corporal que hay ahí también? ¿Cuánto trabajo corporal, cuánto movimiento? ¿Cómo lo fueron trabajando desde el cuerpo? Bueno, los chicos son re, digamos, disciplinados en ese tema. Agarraron una escena, la pasamos 33 mil veces los detalles. Lale también se encargó de las coreografías, de la edición de sonido que va a la par de lo que los cuerpos van contando. O sea, la verdad que es un trabajo de relojería en los aspectos, en la dramaturgia, en la imagen, en el sonido principalmente. Hay mucha matemática ahí. Exacto, digamos, porque cuando eso funciona, es lo que decía Lale recién, dispara un montón de sentido, abre un montón de sentido poético, metafórico. La gente enseguida, creemos que enseguida se va a entender de qué estamos hablando. Aparte en Rosario hay toda una información ya que circula, que la gente ya va con esa información a ver la obra. Esa esencia colectiva. Exacto, y la obra tiene momentos que tiene humor también, pero también momentos muy conmovedores, momentos muy fuertes, de una crítica también muy fuerte. Así que creemos que en ese sentido, y lo decimos con el peso que implica y también con el orgullo, de que es la primera obra, Made in Rosario, que aborda esta temática y va al hueso con esto, ¿no? O sea que no lo nombramos solamente, sino que la obra, la temática es la esencia de la obra. Claro, sucede en Rosario, con historias de Rosario, con parte de nuestras vidas. Hay momentos biográficos o pseudo-biográficos en la obra que también son de nuestras vidas acá, en esta ciudad que amamos tanto y que tanto también dolor nos causa. Y volviendo a la cuestión de la... Es verdad esto, de decir, che, bueno, es la primera obra de teatro que habla del tema. Ojalá que vengan muchas más, ojalá que discutamos, que transformemos el dolor en algo bello, en algo que podamos ver, sentir, pensar, que nos una. No solamente en lo trágico, ¿viste? Eso también es como fue parte de la necesidad que tuvimos como artistas cuando lo empezamos a pensar. Una forma de transmutar de alguna forma esa energía y convertir toda esa oscuridad y toda esa cuestión tan cruenta de la realidad en algo que tenga que ver con la belleza. Sacar belleza de toda esa cuestión tan sombría. Y para eso hay que provocar también, que lo dije al principio hablando de Artoque, Omar Serra, que vos trabajaste con el gran Omar Serra, lo reivindica siempre. No es fácil provocar. ¿Cómo fueron a encontrarlo? Pero no es hacer cualquier cosa arriba del escenario con tal de generar algún impacto en el público. Es un arte provocar. ¿Cómo se fueron llevando con esa idea? Mirá, yo te respondo linkeando un poquito Artoque, que vos los nombrabas, con nuestro trabajo y con la temática. Creo que hay algo de lo onírico relacionado con lo visual que está puesto para disparar, provocar y generar sentido en el público. En ese orden o en el orden que querramos. Pero digo, la imagen me parece, y está bueno esto que decía el Ale, por ahí lo que se dice, los textos no son los textos que vos decís, pero los textos cuentan la historia, pero todo cuenta la historia. Entonces digo, si te metés en ese mundo, vas a entender que hablamos de Rosario, vas a entender que hablamos de esta problemática, de esta violencia, de esta crueldad, de la muerte, pero también hablamos de la amistad, también hablamos del amor. Y eso contado y narrado a través de la imagen. Por eso digo, es una apuesta fuerte y que nos tomó hace, ¿cuánto tiempo ya? Dos años. Dos años, así que va por ahí esto que decís. Eso mismo, y que nos interpela a todos directamente. Sí. Entonces, para concluir, ¿cuándo podemos ir a ver esta obra? ¿Invitamos a la gente? El estreno es el 15 de noviembre en la sala La Sonrisa de Beckett, Entre Ríos, 10.51, anticipadas, están en las redes sociales, nos pueden mandar también un WhatsApp, hacemos 15, 16 y después 22 y 23, viernes, sábado, viernes, sábado. Cuatro funciones. Cuatro funciones, por ahora. A lo mejor después hacemos más, seguramente el año que viene. Eso. Eso. Así que ahí vamos a estar. Sí, no, quería decir las redes, que no me... Ah, eso, por favor, las redes sociales. El Instagram es Pibes Bien. Pibes Bien. Ahí nos pueden seguir. Perfecto. Ahí vamos a estar, 15 y 16, 22 y 23 en La Sonrisa de Beckett, disfrutando de Pibes Bien. Muchas gracias por haber venido, chicos. Gracias, Lucas. Muy amable. Muy amable. Gracias. Muy lindo. Una brevísima, brevísima pausa, no es redundante, porque hay pausas que son largas. Esta pausa que viene ahora es breve, como siempre son breves las pausas de acá. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!